Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy día les traigo un arréglate conmigo, espero que les guste. Así que primero voy a comenzar con lo que es mis cejas. Y estoy utilizando lo que es la pomada de Light Splash en el tono Chocolate Cosmo. Y también con la brochita que también me llevo con ella. Bueno, ustedes ya han visto mi procedimiento de cejas, así que creo yo que no es necesidad de hacerlo más. En ocasiones utilizo esta máscara que es también para las cejas, que se llama Easy Brown, que es de L'Our. Y el corrector que me encanta, que utilizo el de L'Our también, que es en el tono Latte. Y luego utilizo mi fijador, que es como un esmalte, para poder sellar todos los pelitos de mi ceja. Después voy a estar usando un corrector, puede ser cualquiera. Y con una esponjita voy a difuminarlo. Bueno chicas, luego voy a estar utilizando esta paleta de Kylie, que es la Bronce. Y voy a tomar un tono medio, que lo voy a estar usando en la cuenca como transición. Luego ocuparé este más oscuro y lo vamos a aplicar un poquito más abajo de la cuenca. Eso nos va a ayudar a crear una profundidad. Luego también vamos a estar ocupando lo que es nuestro corrector, el mismo que estoy utilizando, que se llama Latte, que es de L'Our. Y con una brochita pequeñita lo que vamos a hacer es marcar nuestro párpado móvil. Luego utilizo esta paleta, que es de L'Our también. Y voy a tomar un tono que es un poquito satinado, que es un color muy sutil, la verdad que me gustó mucho. Y luego vamos a delinear con este delineador en acabado mate, que es de NYX. También ocuparé un lápiz negro. Este lápiz negro es de Italia Deluxe. Y luego, para ir acabando nuestros ojos, voy a ocupar la sombra oscura y lo vamos a aplicar bien pegadito a las pestañas inferiores. Utilizaré estas sombritas que es el Doll Station. Y la verdad que son súper lindas. Qué pena que en la pantalla no lo capto realmente como son. Pero son muy lindas. Luego voy a estar utilizando una sombra como un tono piel. Voy a pasar también lo que es máscara. Voy a utilizar este aceitito, como es como un hidratante y también ayuda como que a la hora de difuminar tu base, quede muchísimo más bonita. También voy a estar usando un primer, que es de Can Make y también mi base de ELF. Y esta brochita de L'Our, que la verdad me encantó como quedó el acabado del rostro. Me gustó bastante porque me duró bastantes horas el maquillaje. Después de aplicar la base voy a agarrar un poquito del mismo corrector que apliqué en los párpados. Este me gusta porque es una textura súper bien concentrada el de NYX y es bien espesita, que creo que queda muy bien. Solamente hay que sellarlo muy bien. Y para esto voy a estar ocupando este polvito que es translúcido, que es de YC Collection. Lo voy a estar aplicando esta vez con una brocha. También lo puedes aplicar con una esponja o con un cojincito que viene. Para dar contorno a mi rostro estoy utilizando este Duo de ELF, que me gusta. Que para eso sí los combino y me gusta como queda. Ok, vamos a hacer este contorno en las partes que realmente queremos. Como es un maquillaje que voy a utilizarlo en la noche para una fiesta, entonces está bien. No quería ponerme otro color como que muy encendido, pero me gustaron los ojos como quedaron porque quedaron neutros. Y me quedaron... la verdad que me gustó como quedaron los ojos. Luego voy a estar utilizando iluminador que se llama Gerard, que es de Mylene. Y bueno, creo que eso sería todo. Ya el labial depende de cada uno, chicas. Ustedes le pueden poner uno más bajito, lo que ustedes deseen. El vestido que utilicé es una telita así como de algodón elasticado. Y bueno, eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado. Y bueno, así es como me fui de rumba. Así que nos vemos y cuídense de mucho. Y espero que les haya gustado este pequeño Alísate Conmigo que utilicé el día sábado. Así que nos vemos, chicas. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!